El minuto nada más, antes de irnos al corte, te muestro la imagen hot de la cantante que va a estar actuando en Córdoba y que muchos van a querer que haga lo mismo. Pero por ahora me meto de lleno en otra cantante que no hizo ni una striptease, ni mostró nada, simplemente tuvo el gesto de acompañar a alguien que le dio la primera. Me refiero a Coqui Ramírez, que fue a ver el show de Mario Devalis, estuvo acompañándolo. Ustedes recordarán que Mario fue la primera persona que le abrió la puerta a Coqui para que haga temporada de verano en Villa Carlos Paz. Coqui no se olvida de eso, ni mucho menos. Y atención, porque en el personaje que hace Mario, en uno de sus personajes donde habla y se mete como si fuera alguien más de la farándula, de un chismoso, como nos suelen decir, la sentó a Coqui Ramírez y le empezó a preguntar algunas cositas de Tinelli. Así que vamos con esto ocurrido. No, en la presentación que hizo Mario Devalis con su show, acompañado de Coqui Ramírez. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Buenas noches, Córdoba! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Me asiste para las piernas? ¿Qué lindo que estas? Coquiz Ramírez, viniste... Se estoy callada. Hay uno con una peluca amarilla que anda por ahí haciendo entrevistas. Ese es el trucho. ¡El trucho! Ya hay mamón. ¡No me voy! Lo primero que le mira a Ricky Martins, a la mujer, ¿sabes lo que es? El novio. Lo primero que le mira a Ricky Martin. Y hay mucho puto camuflado en la farándula. También, sí. En la farándula, contame nombre y apellido. A ver, claro. Sí, hay que saberlo. Y me va a hablar de Ricardo Ford y para ahora que se... Que estoy como MSF. Sí, sí. Bueno, le iba a decir una cosa. Sigamos con el puterío. Bueno, dale, el puterío. Sí que hay muchos gays en el cozo. Sí, hablemos de... A ver... ¿Quién es? Decime uno. Decime al oído, yo doy pistas. M. Empieza con M. ¿En serio? Empieza con M, pero claremos. No, no, M, no, no. No me metan en quilombo. Bueno, igual las personas van a los... ¿Pero es cierto esto? Sí. Está con... Está con fir... Mirá que está Canal 8, el programa de Maru Lallú. Están todos... Vos dijiste M, yo no dije que... M, bueno, soñaba en voz alta. Le digo, ¿hiciste pruebas de sonido, Koki? Y yo decía, esta va a llegar tan alto porque es una soñadora. Se lo merece. Bueno, pero ahí estuviste viendo lo que ha sido el show, ¿no? De Koki Ramírez con el personaje Mario Evales, hablando un poquito de lo que le ha pasado en los últimos años. Y obviamente cuando terminaron la función, cuando terminaron y recibieron el aplauso de toda la gente que se hizo presente, pudimos hablar con ellos y esto nos decía. Desde 2009 juntos, Mario y Koki volvieron a encontrarse aquí en Ciudad de las Artes. Parecía volver al futuro, ¿no? Yo estaba atrás del escenario viendo y la verdad que fue muy emotivo para mí porque Mario es uno de los pocos artistas generosos que le dan espacio a artistas nuevos en su momento. Y bueno, y ahora para mí volver fue un honor. Estoy eternamente agradecida y la verdad que la pasé genial. Sí, divertido. ¿En verano en temporada, en verano, juntos, puede haber? Puede haber, puede haber, sí. ¿Otra temporada o no? Sí, por supuesto. Yo de ahí tengo en planes algo. ¿Sí? Sí. En teatrito o algo juntos. Sí. Pero lo vamos a dejar de sorpresa. Las fans van a dejar de saber ya. Ya, ya. Yo tenía pensado a Angola, a ser Angola, Bélgica y Catamarca. La reina del pop, Madonna, va a estar en Córdoba el 21.